Buenas a todos, mi nombre es Guillermo, para los que no me conocen, en este video les voy a contar que existe un software muy interesante para nosotros, los guitarristas particularmente, que queremos armar nuestras maquetas y necesitamos un DAW o una estación de trabajo digital, que sería la traducción de DAW, que muchas veces no sabemos qué es, y en este caso les voy a mostrar una opción súper interesante, multiplataforma, que incluso tiene versiones móviles, donde podemos ir trabajando en nuestros proyectos, y lo que tiene de interesante, además de ser una opción de un costo muy accesible, es que nos permite hacer las cosas de una manera bastante sencilla. Este es el primer video, para que vean de qué se trata, los invito a los que no se suscribieron al canal que lo hagan, que pongan la campanita, y que vayan haciendo consultas desde los comentarios, yo me tomo el tiempo de ver los comentarios que van haciendo y contestarlos, y ir generando material que esté apuntado específicamente a los guitarristas que queremos empezar a armar nuestras maquetas. Así que sin demorarme mucho más, les voy a mostrar primero dónde está la página. Fíjense. Esta es la página del producto, tiene una versión de pruebas, tienen todas las características que tiene, y si vamos a analizar todas las opciones que tiene, como yo les decía, tiene varias opciones que salieron nuevas, me voy a enfocar en otro video sobre lo último que tiene, pero miren que tiene un montón de opciones, y lo que les decía antes, que es un producto multiplataforma, que funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en Android, y funciona en iOS, y tiene herramientas para compartir entre músicos, y está realmente muy interesante. Lo que les decía antes, si ustedes quieren comprar el producto, van a ver que el costo que tiene es bastante accesible, incluso hay descuentos y ciertas cuestiones, no me voy a meter en este momento a explicar todas las diferencias, pero les voy a dejar el vínculo en el video para que puedan verlo, y si hacen clic en comparar las versiones, les va a mostrar exactamente qué es lo que tienen. A mí lo que me gusta de este software es que realmente es muy sencillo de manejar. Así que lo que les voy a mostrar, en un ejemplo muy concreto, encontré una canción que grabé hace tiempo, y no encontraba las pistas, así que lo que les voy a mostrar para que conozcan cómo trabaja, es una funcionalidad que tiene la posibilidad de dividir en pistas, y lo que voy a hacer es dividir la canción para después trabajarla en otro video, fíjense. Vamos a minimizar, así es como empieza el N-Track Studio, yo lo estoy usando en Mac, pero es bastante similar si lo utilizan en Windows. Lo que les voy a decir es que quiero crear una nueva canción, y básicamente les voy a decir que quiero importar un archivo de audio. Lo tengo en mi escritorio, dejé esta pista, que yo creo que no tengo las pistas, esta es una canción que grabé hace un montón de tiempo, y creo que no había hecho un backup de esta pista particularmente, de este proyecto, y lo perdí, y sí me quedó una mezcla de la canción, y la vamos a escuchar un pedacito. Lo que quiero lograr con esto es tener las pistas para poder trabajarlas, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar botón derecho sobre la pista, vamos a ir a la parte de procesar, y acá le vamos a decir que queremos separar instrumentos. Ya la herramienta empieza a trabajar, va a demorar unos minutos, y nos va a separar las pistas para que nosotros podamos tener el proyecto. Esto es súper interesante, hay distintas opciones para hacerlo, pero mi idea en una serie de videos que vengo planificando, es empezar a trabajar con esta herramienta, y mostrarles cómo la voy utilizando, y qué es lo que me gusta de la herramienta. Estoy súper abierto a leer comentarios, y a poder ayudarlos con las dudas que tengan. Hace poquito subí unos videos de cómo podíamos usar una pedalera NUX MG30 para poder grabarla en varios de los DAW que existen. Entre ellos está N-Track Studio, pero me parece interesante por ahí hacer videos sobre una herramienta específica, y creo que esta es bastante interesante por dos motivos. Primero, porque es fácil de usar, y segundo, porque no es una herramienta excesivamente costosa. Así que bueno, vamos a esperar que termine, y vamos a ver cómo sigue el proceso con las pistas. Vemos que ya terminó, y básicamente lo que me saca es la batería, me saca el bajo, me saca otros instrumentos, y las voces. Vamos a ir escuchando un poquito de cada cosa. Voy a pararme por acá, por ejemplo. Y le vamos a dar play de esta pista. Fíjense que se sube sobre la batería. Ahí voy sumando el bajo. Los otros instrumentos. Ahí vamos viendo el resultado de la pista. Fíjense cómo sencillamente importando una pista, y procesándola puedo tener las pistas para procesarlas. Voy a grabar este proyecto. Le voy a poner... Que lo quiero guardar. Le vamos a poner el título de la canción. Lo voy a dejar por acá. Y este va a ser un video cortito, para que ustedes vayan viendo de qué se trata. En próximos videos iré tratando algunas otras funcionalidades de la herramienta. Espero leerlos, que les guste, y poder interactuar en conjunto con ustedes. Fíjense. 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 CC por Antarctica Films Argentina